Luis López Noyerón, 76 años, de Coyoacán. Héctor, ¿cuál es el hombre más admirado por ti? Porque te admiro a ti, pero ¿tú a quién? Yo tengo dos personajes que me han emocionado toda la vida y he seguido su trayecto a lo largo de la literatura o el cine también. Uno es Lorenz de Arabia, real, auténtico. Y el otro es el Varón Rojo, también real y auténtico. Y otro que es de ficción, el 007, que ese nada más es alguien que de la literatura saltó a la pantalla. Esos tres son mis ídolos. ¿Y pero por qué? Pues por sus hazañas, las de Lorenz de Arabia, las del Varón Rojo. Y el otro también, porque llegó en mi vida una época en que todavía yo tenía ánimos de ser como él. Y pues no, ¿tú crees? El máximo héroe de la pantalla cinematográfica. Dificilísimo de parecerte siquiera a él. Ese porte guanajuatense, engalanando, presumiendo el talento que la vida le dio, Ramiro Guzmán, el Uriangato. Ramiro Guzmán, el Uriangato. Soy terco como una mula. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que no te hallé. En tu casa no me quieres. ¿Por qué me vivo cantando? Me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuándo mercarte el traje de novia que el tiempo te estoy quitando. No soy monedita de oro pa' caerle bien a todos. No soy así, así soy, así soy, si no me quieren, ni modo. Música Música ¡Ay, ay, ay! El cielo tengo por pecho No más el sol por cobijar Dos brazos a mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve, corre y dile a tus padres A ver quién da A ver quién da Más por su hija Ay, corazón bandolero Relincha ya cuando quieras Por esa protanca fina Que arrancerás cuando quieras No, no es eso que pensaste Tenemos prisa Ay, mi amor Cuando quieras No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así, así, así soy Si no me quieres En ningún modo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no dije protanca Dije protanca Así Se me fue La letra ¿De dónde llaman? Una R y nada más Fíjate que Con todos platicamos Pero contigo Siempre salgo regañado Y me insultan Y me critican Y me Ofenden ¿Yo qué culpa tengo? Yo que quiero Es platicar contigo Pero mejor ya no No platiquemos Pues hay que hacerle la lucha No, a ver si No, no, no Yo ya estoy Como cuando se quema uno, ¿no? Ya estoy ciscado ¿Cuántos años? Pues yo también me cisco No solo tú ¿Y tú por qué? Pues porque no te puedo contestar Correctamente Y quién dice que contestes correctamente Tú contesta lo que te nazca Contestar Está bien Empecemos Hace rato Alguien dijo Fígaro Es como se le dice Al Al peluquero Es algo Y entonces le pregunto De óperas Y me sale ¿Y me sale con qué? El barbero de Sevilla Sí Pero es más famosa La que menciona Al Fígaro Y menciona Al Fígaro Pues si una señora Me regaña No tiene razón Está de mal humor ¿Te regaña porque no se acordó? ¿Y quién le quiere decir? Sí Que se quede callado Además ni quieres platicar, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, yo sí que Sí quisiera platicar Este ¿De qué? Y contestar bien No, 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 no ¿Por qué contestar bien? No tienes por qué contestar bien Contesta como te nazca Pero dice que sí quiere platicar ¿De qué? Déjalo que platique ¿De qué platicamos? ¿De las milpas o de qué? Ahora ya me pregunta a mí Le estás diciendo tú que platique Que platique No, no estoy enfregando Ya